Y mira, ¿por qué están esas lágrimas de Ricardo Peralta? Esas lágrimas que están ustedes viendo en la pantalla se debe a lo siguiente. Durante la defensa de Aras de la Torre, Aras de la Torre le dice, yo no sé en qué te refieres, porque Ricardo le dice, yo no existo para ti en la casa, o sea, como de por ser gay no me haces caso, no me hablas. Y le dice Aras de la Torre, eso no es cierto, porque hemos tenido pláticas profundas donde yo te he ayudado y te guío en lo de tus adicciones. Adicciones en plural, no en singular. Y eso puso muy mal a Ricardo, porque Ricardo argumentaba que su mamá está viendo el programa y que su mamá va a creer que es adicto a muchas cosas. Cuando él mismo lo reveló, cuando se ha comentado, ya nuestros baranduleros en nuestro grupo de Facebook habían abordado el tema que parece que también tiene una adicción a la marihuana. Ajá. Ajá. Y al alcohol. Y entonces él ya había platicado con Aras de la Torre sobre el tema. En la casa. En la casa. Está grabado. Está grabado. Se lo dijo Gomita. En la casa, Aras de la Torre le dijo, al salir, ojalá yo te pueda ayudar. Acuérdate que en Alcohólicos Anónimos, muchos se convierten en padrinos de sus conocidos, ¿no? Cuando les piden ayuda. Entonces Aras de la Torre como que quería fungir como padrino fuera de la casa, en Alcohólicos Anónimos y supongo que otras sustancias que consume Ricardo. Y entonces por eso es que Ricardo se saca de onda, porque al final de cuentas él empezó diciéndolo, diciéndole tú no, tú no me apoyas, tú a mí no me quieres. Y dice Aras, oye, pero si hemos tenido pláticas donde te estoy extendiendo mi mano, ¿no? Como una persona doble A. Es que sí se puso con Sansón a las patadas, Ricardo. Se fue con el más lobo de mar, con el viejo lobo de mar, porque Mayito le hubiera, si hubiera reído, le hubiera sacado la vuelta como lo hace con Cian. Pero pues aparte, Aras sí tenía argumentos para. Claro. Para demolerlo. No, y aparte Aras, como que yo lo que siento es que, bueno, además de las tablas que tiene la televisión mexicana, es un tipo que está avanzando mucho emocionalmente, que el Aras de la Torre que hemos conocido, explosivo, que no se sabía comunicar, que revictimizó a Nat Campos, y todos esos temas que nos ocuparon en algún momento, él está tratando de deconstruirse y tratando de entender todos estos términos nuevos, ¿no? Y por eso yo creo que no se dejó tan fácil. Ahora, Ricardo Peralta argumenta que Televisa está protegiendo a Aras de la Torre. Él cree que esto es una trampa y que realmente lo están ayudando para que él continúe dentro de la casa de los famosos, lo cual Andrea Legarreta también ya lo aclaró y dijo, a ver, o sea, Paul Staley salió expulsado, no fue finalista. ¿Dónde estaba el apoyo que tanto decían que tenía Televisa, y en el caso de Aras es el público el que se lo da a Jesús? Realmente el público ha cambiado mucho su percepción de Aras de la Torre en estas últimas semanas. Pues es que va en conjunto con el equipo Mari, entonces todos adoramos al equipo Mari, pues Aras está ahí. Y Aras ha hecho mucha química con Mayito y con las chavas. Ajá, las protegen y las cuidan, dicen. Exacto. Dice, el demasiado Ricardo dijo que hasta lo agarró y le dijo eso. ¿De qué estamos hablando? Lo que, ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿De qué? Pues no sé, ¿de las drogas o de qué? Explíquense muchachos. Explíqueme demasiado, dame más demasiadas palabras. Sí, porque nos lo pones muy breve. Me las estás regateando, me las estás regateando. explícame como si tuviera, como si fuera, ¿qué? ¿Cómo decía la película? Como si tuviera cinco años. Ajá, exacto. Ah, pero espérate, que con el tema esto de las adicciones, después Adrián Marcelo, Adrián Marcelo es un punto y aparte, miren, ahorita, si se fijan, no hemos hablado de la canuta, porque va a ser en otra transmisión. ahorita vamos contigo, Adrián Marcelo, que tenemos muchas cosas que decir de Adrián Marcelo, porque va a ser en otra transmisión. Entonces, aguántenos nada más, porque también a ellos les va a tocar. Pero bueno, después le dijo a Adrián, a Adrián a Ricardo, que volteársela y que le dijo que un padrino no revela así a un adicto. No, pero no lo reveló, él solo lo reveló. Si lo reveló en cámaras, todo el mundo lo oyó. Exactamente, pues si no se lo dijo afuera de la casa de los famosos. Y vino a decirlo a la casa. Ahí es otra mentira. Lo dijo en las cámaras. Ahí es otra mentira. Y la misma goma le dijo, es que lo dijiste en la cámara. Exacto. Está grabado. Si lo dices ahí, se puede usar. Obviamente. Es un elemento. Todo el mundo ya lo sabemos. ¿Cuál es la novedad? Pues sí. Entonces, y además de que dice, no, es que mi mamá se va a enterar. Pues se enteró primero por lo que tú dijiste, no por lo que dijo Arat de la Torre. No, no, como es mentiroso este chavo. Ay, Dios mío, no, 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 no. ¿Qué más? A ver, tenemos encuesta. Y la encuesta dice, 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 ¿qué team eres? Arat? Ah, más de 4,100 votos, Ale. Wow. ¿Qué team eres? Arat o Ricardo. 96% es team Arat. Ok. 4% es team Ricardo. Digo, ese es un reflejo de lo que se está viendo en su vida fuera de la casa, no, las redes se le están yendo, los diseñadores se le están yendo, sus representantes se le están yendo, por lo menos eso es lo que. Entonces, en menos de una hora de transmisión, más de 4,000 votos, el 96% de los votos dice que son team Arat de la Torre y el 4% Ricardo Peralta. Pero ahora vamos, ahora vamos contigo, Lady Mango, Canuta, Mariana Echeverría, vamos contigo hasta la siguiente transmisión. Vénganse, vamos todos juntos a hablar de Mariana Echeverría. Les dejamos el cuadrito aquí, los de Facebook vuelvan a entrar y continuamos. Espérate que el demasiado nos está diciendo, ya lo quitaste. No. Ok. Ricardo dijo que cuando fue lo del traje de Agapito, Arat fue y lo agarró de los hombros y le dijo, quítate eso que me incomodas. No pasó así. No lo agarró de los hombros. En el video, ni lo agarra de los hombros, hay dos personas más en medio, ni siquiera se lo dice violentamente. Este, es que no lo podemos poner por derechos de autor, lo voy a buscar y lo pondré en mis redes sociales. Vámonos. Vámonos. Bye.